Ay no, Dios mío, esto es más fuerte que las tizanas de la hollada y los chorizos del junquito. Y las tizanas de la hollada y los chorizos del junquito son fuertes. Bueno, figúrate tú, uno cuando se mastica un chorizo del junquito y lo pasa con tizana, se le arruga... ¿Se le arruga qué? ¿Se le arruga qué? Ay, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. El cutis, a la única que no se le arruga el cutis, es a la despampanante Hilda Abraham, la mañiña yarichana. Ay, tiene el cuti licito, así como majarete volteado. Debe ser porque ella se baña en leche. Tú no la has visto bañándose en leche descremada, arrodillada a la luz de la luna. Y empieza a rejuvenecer y a rejuvenecer y a ponerse jovencita. Bueno, con decirte que ya se regó en todo el canal, mira, que la leche pone joven a la gente. Y entonces el Francisco Ferrari, el Otay, el Eliseo Pereira, empeñado en que le diera la receta. Y la mañiña los mandó a lavarse. Ajá, 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 ¿alabarse qué? ¿Alabarse qué? Ay, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres el bruto. A lavarse con agua tibia y limón la cara. Ay, pero me da rabia de verdad contigo, chico. Mira, te tengo un chisme de farándula impresionante. Víctor Cámara. Ay, Víctor, qué bonito. Tú no ves, Víctor, como es de catire. Ay, mira, él tiene los vellitos así amarillitos claritos. Tiene todo amarillito clarito, así toda su barba y tal. Lo único que él tiene, así, este, en donde tiene más oscuro, más oscuro, más oscuro. El cabello, ¿tú sabes dónde? Ajá, ¿dónde, dónde, dónde? Ay, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres el bruto. Aquí en la cabeza, que lo tiene así como castaño claro. Ay, la cabeza, claro. En cambio, Eduardo Luna las tiene negritas. ¿Qué tiene negritas? ¿Qué tiene negritas? Ay, no, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres el bruto. La ceja, chico. Ah, ¿y a Giancarlo? ¿Y a Giancarlo no te gusta? Ay, Giancarlo, pobrecito, está sufriendo en la novela. Lo tienen acostado en una tabla en el río. Ajá. ¿Tú no le has visto la barba esa que le pusieron? Parece una colomera de abeja. Miren, lo tienen así, es tan pesada la barba, que la tiene así aprisionada con el pecho, que el tipo lo que se le oye es un chillito, que así que... ¡Ah! 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 Bueno, ¿cómo será? Que es igualito cuando un hombre está... ¿Está como? ¿Está como? ¿Está como? Ay, pero tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. Está con asma, con neumonía, que no le sale la... Ay, Dios mío, Dios mío, ese es horroroso, Giancarlo. Mira, bueno, entonces te dejo, ¿verdad? Se sigue con la parándula. Bueno, te dejo porque me voy con Gabriela Spanish. Ajá. Bueno, me vio por el pasillo y me dijo, ¡Ay, quisiera abrazarte porque como tú, ninguno! Ajá, ajá. ¿Será como tú, ninguno lava, friega, plancha y cocina? Porque tú con Gabriela Spanish... Ah, bueno, tú crees que yo, pero yo no. No, ok, no, ok. Bueno, tú me entiendes, tú eres un cráneo, tú eres un coco, tú no eres bruto. ¿Qué pasa con el detective chino que no llega? Ah, ¿qué? ¿El detective chinchulio es como la dicha? ¿Como la dicha? Sí, tarda pero llega. ¡Momento, por favor! ¿Qué son? ¿Qué pasó? Bueno, mira, detective, este hombre está muerto, pero según mis sabias investigaciones policiales, este hombre no tiene vida. Permiso, ¿eh, tarda? Muy interesante y muy profunda su dilucción, detective Coya. Gracias, gracias. Momento, por favor. Detective Dick Frass. Diga. ¿Qué son que pasó? Prácticamente es un escriturio muy extraño. No hay huellas. No hay huellas. Soy el pan guilloso, ¿eh? Momento, por favor. ¿Ustedes trabajan aquí? Sí, sí, yo soy el jardinero y ella es la cachifa. Muy interesante, muy interesante. Momento, por favor. ¿Ustedes qué estaban haciendo cuando Murtico panqueó? Ah, bueno, bueno. Él estaba llamando por teléfono para pedir comida a domicilio. Muy interesante. ¿Ustedes oyeron algo cuando él estaba hablando por teléfono? No, no, no escuchamos nada. Solo cuando dijo, aló. Momento, por favor. Está fácil. Sólo para llorar con el mismo corazón. Está fácil. No me diga que ya resolvió el caso. Le titide Chinchulio resolvió otro caso más. Está fácil. Está fácil. Yo voy a explicar qué son que pasó. El señor agarró el teléfono para pedir comida a domicilio. Se oyó cuando el señor dijo, aló. O sea, que él le estaba llamando a un restaurant chino y pidió, aló. Aló, chino. Ahí lo mató, un chino. Aquel único chino que está aquí que son yo, son yo. Yo son chino. Así que el asesino son yo. Un momento, por favor. Llévenme preso. No, no, pero usted no está ahí preso. Está fácil. Está fácil. ¿Qué? Llévenme preso. Está fácil. Bueno, si usted dice que lo lleve preso, yo lo llevo preso. Cuando yo digo, está fácil, está fácil. Vamos preso. Un momento, por favor. Por eso que yo digo, el crimen no paga. Ya tráeme la cachifa ahí, por favor. Pero ella no es china. Ella, ya la vamos a ver por no es chino. Venga, señor. Está fácil, está fácil. Eh, buenas. Señor Wilmer. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están esos recién casados? Muy bien, señor. Disfrutando, pues, de las instalaciones, ¿verdad, mi amor? Este hotel tiene una maravilla. Esto se lo vamos a recomendar a todo el mundo. Impresionante. Muchas gracias. ¿Nos da la cuenta, por favor? Cómonos enseguida. Por aquí la tenemos. Señor Wilmer Ramírez. Son 300 mil bolívares. 300 mil bolívares. Pero nos están robando. No, tía bellava, mi amor. Vamos a revisar a ver qué... A ver, a ver, este... Servicio de sauna y masajista y flores. Nosotros no utilizamos servicio de masajista ni nada, ¿verdad? Ni mi sauna, ni las flores las vimos. Bueno, eso estuvo ahí. Si usted no la utilizó, fue porque no quiso. Ah, ya va. Este, para ver, derecho a la cancha de tenis y a la cancha de bowling. Perdón, nosotros no utilizamos la cancha de tenis ni la de bowling. No tuvimos tiempo, ¿verdad, mi amor? Bueno, ellas estuvieron ahí. Si usted no la utilizó, fue porque no quiso. Este, para ver, mi amor, mira. Este, cena para dos con dos botellas de champaña. Pero si nosotros no cenamos en el hotel y mucho menos tomamos champaña, ¿verdad? Bueno, la cena y la champaña también estuvieron ahí. Si usted no la utilizó, fue porque no quiso. A ver, este... ¿Qué más tenemos por aquí? Piscina térmica y cama de agua y jacuzzi. Pero si nosotros no utilizamos eso, señor García, no. Ellas estuvieron ahí. Si usted no la utilizó, fue porque no quiso. Bueno, este, está bien. Vamos entonces a cancelar esto, mi amor. Mi amor, ¿vas a pagar? Sí, bueno, voy a pagar. Pero no dejes que te estafe. No, bueno. Son 300 mil bolívares, mi amor. Vea, no importa. Yo voy a pagar. Tenga. A ver, 300 mil bolívares. Ok. Pero... ¿Qué pasó? ¿Usted me debe 300 mil bolívares a mí? ¿Que yo le debo estar 300 mil bolívares? ¿De qué? Claro, señor García. Este, derecho a salida con mi mujer toda la noche. No, señor. Yo no salí con su mujer. Y menos en la noche. Bueno, ella estuvo ahí. Si usted no la utilizó, fue porque no quiso. Pero qué raro, si yo le eché gasolina a este carro. ¡El nuevo día! Bueno, pero ya va. ¿Quién es? Usted es bujía. Pero bueno, señora, no me ve. O es que soy gasparín, transparente. No, pero no me asuste. Además, ¿cómo sabe usted que soy bujía? Bueno, señora, porque le vi... ¿Usted no le ha visto el humo que le sale por el tubo de escape? Eso se ve clarito que es bujía. Bujía. Ah, bueno. Y entonces, ¿usted me puede cambiar la bujía, señor? Ahorita no puedo, señora. Lo lamento en el alma. ¿Y por qué no me puede cambiar la bujía? Pero un momentito nada más. Bueno, porque es que no me lo permite la Junta Cambiaria. Usted sabe que eso está prohibido. Hay que sacar un pase y eso. Entonces, no tengo exactamente los documentos en regla. Pero de que es bujía, es bujía. Ay, caramba. Mire, y entonces... Bueno, apresúrese, señora, porque yo no me voy a pasar por yo. Ya va, ya va. Este, y entonces, ¿por qué no me lo remolco? ¿Cómo me tirco hasta el taller? Ah, bueno. Si quieres, son 50 mil bolívares. Pero que conste que lo estoy cobrando yo. No todos los grueros. Yo soy el que cobro esa tarifa. 50 mil bolívares para llevármelo a 200 metros que es donde quede el taller. ¿Te está loco? Ah, bueno. Pero ¿y qué quieres tú? Ah, yo también tengo que pagar impuestos. Impuestos al lujo, porque la grúa mía no es cachuche perro. Impuestos al lujo. Claro. ¿Una grúa? ¿Y por qué impuestos al lujo? Bueno, porque la grúa mía tiene equipo de sonido, tiene aire acondicionado central, tiene televisor, tiene parabólica, tiene CD, tiene... ¿Este cómo será? Que tiene un ring de boxeo del César Palacen adentro. Y tiene piscina y tiene jacuzzi. Para que lo sepa. Y tiene una cocina eléctrica muy buena. Bueno, mire... Con microondas. Entonces, déjeme decirle que por eso estoy pagando ese impuesto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces remolqueme el carro, porque yo no me voy a quedar aquí, vara. Perfecto. ¡Eh, chivo negro! ¡Baja la cadena! ¡Dale, dale, dale! Ok, pero bueno, vale. Pero bueno, se da la práctica. Ay, gracias a Dios que encuentro auxilio. Señor, el carro se me quedó accidentado en aquella curva. ¿En cuál curva? En aquella curva. Oye, pero bueno, yo no soy carro, pero a mí me gustaría también pues accidentarme en aquella curva y en estas curvas. No, no, a mí no, a mi carro. Ah, a su carro. Ay, qué bueno. Menos mal que se le accidentó allá, ¿verdad? ¿Y qué otra? ¿Para dónde la quiere que la atrapa? Pero bueno, señora, ¿qué es eso? Está resolviéndome el cuello. El cuezo. Esa resolviadera ahí que wiki, 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 wiki. Y entonces, bueno, si quiere, la puedo ayudar inmediatamente. Usted sabe que por mí no hay ningún tipo de problema. Bueno. ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Me vas a dejar aquí a mí sola? Eso no me interesa, señora. Olvídese. ¿A mí qué me importa eso? Pero me vas a dejar sola, que yo llegue primero. Ah, bueno. Bueno, señor, para que no te quedes sola. Tranquila, mi amor. No me parece que esa gente es muy chusma. Mira, si tú quieres quedarte acompañada, te voy a llamar a un amigo mío, que lo llaman el mocho cabezón. ¿Y por qué le dicen el mocho? ¿Ese es de fiar? Ah, bueno. Ese es de fiar, porque él es un señor que sufre de parálisis y cosas. Y es de fiar, porque no va a desconfiar usted del cabezón. ¿Verdad que no? Porque tú no puedes hacer un mocho a mí, y menos si es cabezón. ¿A quién le va a tener usted miedo al cabezón? No, verdad que no. Tranquilo. Ay, ya me... ¡Mochobén! Mochobén, porque es venezolano. Acá. Mírele, tremendo a cabeza. ¿Qué pasó, chubo? Tranquilo, brother, tranquilo. ¿Qué pasó? No es para matar a nadie ni nada. Lo que pasa es que la joven aquí quiere que tú la acompañes. Ay, papayita palmocho. Un momentico. Esa no. Esa es pa' mí. Oíste, es esta que está aquí, que parece a doña Florinda. Sí, sí. Pero acompáñame. Ah, bueno, te vas a estar exigiendo tú. Vamos allá con esa cova. Mire, pero mire, mire, pero yo realmente... ¿Qué pasa? Yo no sé, pues yo lo veo completo. No está como mocho, no sé, no está bien. Perdóname, señora, el cabezón es completo. Usted no está viendo... Lo que pasa es que él es mocho, es de el dedo gordo del pie, que le arrancaron la uña y le quedó redonda. Usted tiene una cabeza ahí y esta otra. Bueno, a mí realmente uñero no me importa. Ah, bueno. La cacería está buena, no será lapa, pero mira, mijo, tú roncas de noche. Cuando estoy dormido. Ah, mi amor. ¿Cómo que hace una cosa? Bájame el capó. No, aquí no, aquí. Agarre palanca, pues, agarre palanca. ¿Qué será lo que tendrá mi carro? Mi amor, eso es bujía. Ay, ¿y tú crees que pueden ayudarme? Claro que sí, mi amor. ¿Será bujía? De que es bujía, es bujía. Es más, te lo voy a demostrar. Un pasito para yo y tres para atrás. Para ver, ajá, dos para atrás. Uno, dos. ¡Ay! Es bujía y está en chumba. ¡Ja, ja, ja, ja! Chébelísimo, chébelísimo, chébelísimo.